Yo con doña Luzmari dejé de hablar hace ya mucho tiempo. Tengo que reconocer que en lo personal, Rodrigo Chávez y ella, cada vez nos hemos distanciado más por temas precisamente como los que usted menciona, de votar en contra de cosas que para el movimiento, el gobierno, los que queremos cambiar el país, a mí me ha parecido, para usar palabras democráticas, para usar palabras diplomáticas, bastante extraño. Y sobre todo he visto que ella se ha liado en los votos con el Frente Amplio. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía mi abuela. Y con los grupos más extremistas de liberación nacional, extremistas que ustedes conocen. Entonces, me ha sorprendido el comportamiento de ellos, de ella y del partido, porque ella es la única diputada, junto con doña Paola Najera, que venían del partido. El resto fueron candidatos. Entonces, doña Paola no, se ha mantenido muy cercana a la línea de gobierno, a la línea de la fracción. De hecho, creo que le levantaron, doña Paola, el Partido Progreso le levantó una investigación, porque ella ya fue a participar en una asamblea de otro partido. Yo no me meto en la parte electoral, pero sí veo que ha habido un gran distanciamiento en lo personal y en lo programático entre la fracción y el gobierno. Perdón, el gobierno y la fracción de un lado, y la señora Alpizar y el partido que ella representa del otro. Yo leí la carta. Y sí, tiene cosas muy fregadas, ¿verdad? Y me pareciera que ser miembro del partido para integrarse, me dicen, a las estructuras cantonales, que es la base democrática de un partido, de un montón de cuellos de botella, tramitología, y haciéndolo casi que imposible. A mí me preocupa, yo, acuérdense que dije que yo no quería ver en Costa Rica ningún partido político que fuera un club de amigos y parientes, refiriéndome al Partido de Liberación Nacional, en aquel momento en la campaña. Bueno, y ahora resulta que la señora presidenta del partido es casada con el secretario general, y ella hizo el lobby para nombrarlo. Pero sobre todo, todo eso, y son temas partidarios en los que yo no me puedo meter, ni me debo meter, ni quiero meterme. Pero sí, esos votos me parecen rarísimos. Votar por revivir el acuerdo de Escazú, en un país que la prioridad número uno, junto con el FA, con el Frente Amplio, donde la prioridad número uno de los costarricenses, estadísticamente hablando, es la reactivación económica, la inversión y el empleo. ¿Ok? Si la línea de este gobierno es trabajar violentamente, con esfuerzo, con las faldas y la lengua afuera, para reactivar, se une con el grupo, porque el Frente Amplio no hace oposición, hace obstrucción, destrucción, hace obstrucción y destrucción, y otras cosas, pero es una suposición constructiva. Y ella se va en eso. La ley orgánica, aquí tengo yo los 25 votos, ahí un medio publicó que era el 75% de los votos en contra de la línea, no sé si es cierto, sé que son muchos, páginas de páginas, aquí, vea esta moción, plazo cuatrienial, número dos, del expediente 21.154, y adición de un nuevo capítulo referente a los derechos en salud sexual y salud reproductivo al título de, votó a favor del Frente Amplio, usted sabe qué tipo de derechos, de esa naturaleza, defiende el Frente Amplio. En la moción del plazo cuatrienal, expediente 21.154, adición de un nuevo capítulo referente a tantas cosas, y, bueno, mejor decir, entonces, yo no sé, no los culpo, me duele mucho, porque estuvimos juntos en una campaña, pero yo no puedo culpar a los otros ocho miembros que le mandaron una censura muy bien documentada, muy bien argumentada, diciéndole, ¿usted con quién está? ¿Qué línea ideológica ideológica, partidaria y de visión país representa a usted? Yo eso no lo puedo, no puedo contradecir a los ocho diputados que firmaron, porque los hechos los tienen ellos de su lado, y me duele mucho, pero es la realidad, usted me preguntó mi opinión, esa es mi opinión, tienen razón esos ocho diputados y ella se apartó, se apartó de todo lo que luchamos, desde mi punto de vista, juntos, para cambiar este país. Gracias. 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 Gracias.